Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana trabajan diariamente de manera ardua para salvaguardar la seguridad de todos los que visitan y habitan Puerto Vallarta, y para reforzar las acciones, elementos del grupo de operaciones tácticas refuerzan patrullajes y atienden reportes de relevancia en toda la ciudad. Este fin de semana, el Comisario de Seguridad Ciudadana Rigoberto Flores Parra y el Subdirector Operativo Carlos Humberto Arce Villaseñor ordenaron se llevaran a cabo acciones de prevención y los oficiales implementaron estrategias y acciones de seguridad en las colonias y avenidas donde existe mayor incidencia delictiva. Al iniciar su turno, implementaron presencia policial sobre las principales avenidas como lo son Francisco Medina Asensio, Francisco Villa, Prisiliano Sánchez, México, Fluvial Vallarta, Grandes Lagos, El Libramiento Luis Donaldo Colosio y puntos conurbados, encontrándose sin novedad. Asimismo, patrullaron calle por calle las colonias La Aurora, Aramara, Fluvial, Aralias 1 y 2, Infonavit CTM, Los Sauces, Gaviotas, La Moderna, Playa Grande y todas las colonias de la delegación del Pitillal como Del Toro, Paseos de la Ribera, Villa de Guadalupe, Coapinole, Lomas del Coapinole, Loma Bonita, Vista Hermosa, Volcanes, 12 de Octubre, entre otras, encontrándose también sin novedad. No solo recorren las calles realizando revisiones preventivas, también atienden reportes de relevancia para prestar la ayuda a las unidades del sector. Uno de los reportes atendidos fue a las 00.15 horas cuando los elementos acudieron al estacionamiento de Macroplaza, donde presuntamente un sujeto había intentado abrir un coche que no era de su propiedad. Al realizar una revisión en la zona, en efecto, localizaron a una persona, sin embargo, resultó ser un cerrajero y ahí se encontraba el propietario del vehículo, quien confirmó que había dejado las llaves al interior y, por ello, había solicitado los servicios del cerrajero, quedando el hecho sin novedad. Por consigna del comisario, los oficiales estuvieron realizando patrullajes en las partes bajas de los puentes vehiculares, retirando a las personas que ahí se encontraban y realizando limpieza de estas zonas para evitar cualquier acto de inseguridad. Durante los horarios laborales, oficiales estuvieron recorriendo plazas, bancos, centros comerciales, brindaron mayor seguridad a consumidores y comerciantes de los diferentes negocios ubicados en la franja turística. Las acciones continuarán de manera constante para, con ello, lograr tener un municipio más seguro. La mañana de este domingo se registró un incendio al interior de un domicilio en la colonia Barrio Santa María, en Puerto Vallarta, lo que provocó la movilización de unidades de bomberos y policías quienes llegaron para apoyar. Se dio a conocer que una veladora, junto a una imagen católica, fue la causante de este siniestro. Por fortuna, se logró sofocar a tiempo. Se informó que elementos de la policía acudieron hasta la calle San Juan de Dios, en la colonia Barrio Santa María, donde se dieron cuenta que del interior del domicilio salía bastante humo. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos quienes procedieron a verificar y, para ello, ya habían controlado el fuego, dándose cuenta de que se trataba de una veladora que estaba encima de un modular eléctrico, lo que provocó solo daños en el estéreo, por lo que procedieron a ventilar el domicilio. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.